Bajando por Palmas de camino pa'l Pobla Le compré unos panties aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y lo subió a su historia Le robé un besito y ya mi esnovia la odia Pero hay niveles de niveles De ese culo tengo papeles En los PH y los moteles En la semana y los weekendes Comiéndote esa chery Yo le corté el conjunto de Monastery Ese profumito tuyo y el Mies Deli